Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como hasta ahora, los miércoles, te acompañamos a partir de las 20 horas y hasta las 22, vamos a acompañarte hoy con el último, último programa del año de ¿Cuál es tu rock? Último por partida doble. Hoy es el programa despedida también de emisora pirata. ¿Cuál es tu rock? El año que viene va a estar en otra radio, va a tener otros rumbos. Así que nos despedimos del año, nos despedimos de la emisora que también nos trató todo el año y que fue un 2022 maravilloso acá en ¿Cuál es tu rock? por emisora pirata. Quien te habla de la conducción, Sonia Funes, y como siempre te digo, nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook ¿Cuál es tu rock? con sin interrogación al final, en Instagram ¿Cuál es tu rock? Radio, en YouTube tenemos nuestro canal donde subimos todos los programas, todas las coberturas de los shows, las tres películas, el año que viene se viene la cuarta película que ya la empezamos a pergeñar, tienes la serie, tenés de todo, lo que hacemos en ¿Cuál es tu rock? para que lo puedas ver cuando vos quieras, así que te pedimos que te suscribas, que nos sigas en las redes sociales para el año que viene, saber lo que va pasando y lo que va pasando el resto de este año, todavía quedan cosas, todavía queda más. Te voy a contar algo, mañana 29 de diciembre, hablando de todavía queda más, hay una fechaza, Barilorien. Adrián Barilari y la banda Lorien van a estar despidiendo el año en Vorterix. Nosotros estuvimos sorteando en las redes sociales una entrada, la ganó el señor Daniel Vázquez, así que ya nos comunicamos con él para que se acerque a buscar su entrada, y mañana vamos a disfrutar de la fechaza de Adrián Barilari y Lorien, despidiendo el año en Vorterix. Entonces, seguimos subiendo en las redes sociales todas las fechas, seguimos subiendo fechas de bandas que van a estar de gira en la costa, pero si estás en la costa y los querés ir a ver, así que síganos en las redes sociales que ahí está todo. Hoy vamos a tener un programón con un montón de bandas invitadas, un montón de músicos que pasaron por el programa, los van a ir viendo a medida que van llegando, yo estuve subiendo el flyer con los nombres, no los voy a nombrar todos ahora porque ya vamos a hablar con ellos al aire, a medida que van viniendo para brindar, para hablar de lo que fue el 2022, lo que se viene para el 2023, para engancharlos para el año que viene. Estoy muy feliz, les quiero contar, el programa este año, el programa es un programa de bandas, hecho por bandas, si las bandas no vinieran nosotros no podríamos hacer nada, y este año pasaron más de 130 bandas y músicos por Qualestu Rock. Estoy más que agradecida, todos los años vienen muchas bandas, algunas que ya nos conocemos, bandas nuevas que vienen a conocernos también, así que yo les quiero agradecer a todos por la confianza y por venir a difundir su música acá en Qualestu Rock. Y dicho esto, también tengo que agradecer a las prensas, a los managers, a los community managers, son increíbles, la verdad, gracias por todo el apoyo, gracias por estar siempre queriendo que sus artistas vengan a Qualestu Rock, a veces el programa es una vez por semana, dos horas, a veces no me alcanza el tiempo para poder cumplir con todo el mundo, me gustaría que vengan todas las bandas, pero la verdad que tendría que agarrar más días para poder hacerlo. Y yo estoy muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida porque me convocan a los shows para que los vaya a cubrir, muy agradecida porque están siempre poniendo en sus redes sociales temas de la radio, del programa, yo la verdad que me siento dichosa de poder hacer este programa y que esta haya sido la temporada número 10. El año que viene, la temporada número 11, número maestro, nos va a ir genial, mejor todavía, siempre vamos por más, siempre vamos por más. Y con respecto a la radio, quiero agradecer, ayer estuve hablando mucho con Lombriz, que es Cristian Lombriz Cires, que es el director de la radio, es el que lleva este monstruo adelante, agradeciéndole todo el apoyo que tuve este año en el programa, acá en la radio, cómo me recibieron, lo bien que la pasé, pude hacer un programa como a mí me gusta, nadie me dijo nada, no hagas esto, no hagas lo otro, totalmente libre, que es lo más importante. Bueno, Cristian tiene su programa Tiempos de Rock, así que sabe de lo que es hacer un programa de rock, se lo quiero agradecer. También quiero agradecer a Dulceña, que está del otro lado, acompañándonos hasta el último segundo, poniéndose la camiseta del programa y acompañándonos con todo, después va a venir a brindar con nosotros al final del programa, también sin ella no podríamos hacer tan buen equipo y este tan lindo programa, gente. La verdad que estoy muy, muy feliz. Tenemos otros rumbos, la vida sigue, la vida continúa, vamos creciendo, vamos llevando el rock por todos lados, como siempre digo, tenemos que llevar el rock a otros lugares y eso va a pasar el año que viene. Y ahora vamos a ir al corte con un tema de una banda que pasó por el programa y cuando volvemos ya empiezan a caer los invitados a festejar. Rock. Y volvemos a leer acá en ¿Cuál es tu rock? en esta última hora del programa, del último programa del año, del último programa en Emisora Pirata, recibiendo amigos de la casa para despedir este maravilloso año que fue el 2022 y para brindar por un 2023 mucho mejor. Bienvenidos chicos, bienvenidos. Buenas noches. Estamos con la gente de Ilógica y con la gente de Deconstrucción. Buenas noches, ¿qué tal? Acá, Deconstrucción, Javier Repiqui, Sissi Tansen. ¿Y quién más? Juan Pandera de Ilógica en los bajos. Ariel Mitch de Ilógica, buenas noches. Y Jorge baterista de Ilógica y el chef. Y allá el chef de Ilógica. Que no nos va a dar de comer hoy. O sea, un chef truncado. Trajo papita y palito. Claro. Ni Pancho, ni Pancho. Digo, vamos a darle de tomar más que de comer. Entonces trajo un montón de cosas para tomar. Gente, gente, hablemos del último show que presencié, porque no fue el último show de ustedes, se siguen tocando. Exactamente. El de Ross y la de donde presentaron el disco y donde la señora Sissi Hansen estuvo invitada en un tema que la ro-pie-lon. Yo ya hablé de esto en el programa, no es que no hablé, pero con ustedes es mejor. Bueno, hablemos. ¿Qué opinás del show? Empezá a hablar de ti. Te voy a hacer la nota show. Claro, nosotros tocamos. Vos que lo viste de abajo, ¿qué onda? Estuvo muy bueno. Ahí anduve filmando y subiendo videos y todo. Y tenía que estar cuidándome. Les voy a contar. Mientras filmaba, de unas chicas que estaban ahí alrededor mío, que sabían todas las letras. Y se cantaron todo. Y yo decía, me va a salir la voz de ellas, acoplando la voz de Mitch. Porque las mías estaban entusiasmadísimas. Y son los coros de abajo. Está bueno que pase eso. Está bueno que pase. Claro que está bueno, por eso lo estoy diciendo. Bueno, siempre ha pasado con los varones, cuando hay un cierto carisma, cuando el pantalón es ajustado, tipo Julio Boca. No es el caso del baterista. Entonces, bueno, las chicas ahí desesperan. ¿No? Pero ese es el típico, típico problema que tenemos con el guitarrista y su ego. ¿Viste? Que el guitarrista sale, onda, acá estoy yo, y las minas abajo, hace dos acordes de miércoles, las minas abajo, y va a decir, no es nada, eso no es acorde. A esto le pasa al cantante de diológica que también es el guitarrista. Le pasa. Yo creo que le pasa al guitarrista y al bajista. A los dos. Olvidate. Bueno, pero en el caso del bajista de diológica es distinto. Porque generalmente, nosotros tenemos en ¿Cuál es tu rock? una sección que habla de la descripción del músico. Y nosotros describimos al bajista que no es el caso de él, por eso me están dejando que lo tengo a la domina y se me va a pegar. Estoy acá atrás tuyo. Diciendo que los bajistas no tienen sangre en las venas. Porque están estackeados al lado de la batería y no se mueven. ¿Quién dice? No es el mío, no es mi bajista. Claro, no es el caso de él. Nosotros tenemos un bajista distinto. Claro, no es el caso de él. No hay con la ansiedad. ¿Qué anque? ¿Cómo que lo corta? Pasa que hay muchos guitarristas frustrados. Como vos. Que agarran el bajo. No, no, al contrario. O sea, los que no saben tocar el bajo sino que saben tocar la guitarra pero agarraron un bajo. En tu caso no porque sos bajista, bajista. Claro, por eso digo, generalmente ese suele ser el guitarrista frustrado. En mi caso te cuento una canción sola que tocó Fernando Nalé. ¿Se escucha bien? Fernando Nalé tocó en El Animal una canción porque era bajista de Cerati entonces es muy difícil de encontrar a Fernando Nalé. y tiene un grupo increíble y se mueve es muy sensual o sea y hay bajistas que son sensuales y se mueven y no tienen No tengo más. No, bueno, son pocos pero por ejemplo Pedro Aznar que sabe tocar bien bárbaro pero es feo es feo es su personalidad es así es como más Pedro Aznar no escucha más ilógico que Pedro Aznar iba al colegio conmigo Aguanta Pedro Aznar estaba atrás siempre tocando porque íbamos al Carlos Pellegrini un lugar que no había que estudiar no hacía falta estudiar entonces por eso fuimos ahí y él estaba en la misma aula y siempre se pasaba tocando el bajo pero es otro tipo de bajista pero está Trujillo toca con un destornillador y la rompe Trujillo por ejemplo ¿no? ¿Te gusta? Trujillo te gusta ¿no? en Metallica está muy limitado igual pero tiene su escena bueno pero hablando del bajista de lógica el bajista de lógica también se para ahora con el pelo corto también yo dije bueno se cortó el pelo se le fueron las fuerzas pero no se para la fuerza está en los dedos la fuerza está en los dedos hablo de otro tipo de fuerza abajo las chicas estaban como locas y digo con el pelo corto y todo como el chabón es el más lindo es el más lindo bueno gracias claro obvio bueno Ariel tiene unos ojazos si mirá iba a ser esto así iba a ser esto esto va a ser así buenísimo vamos a ver los micrófonos ahí no me importa nada llámenlo si antes con Palau usted tiene buena boina te pide la gorra siempre con gorra porque vos querías escuchar un programa de música querías que este último programa fuera el top de los tops del programa de música no y se paga chicas Javier es lindo mirá si Javier es pianista pero Javier es serio no sé conseguir pianista lindo son medio feos los pianistas acá sí yo no toco alito alito vitales pero no puedo no podría tocarlo pero te hago una pregunta quedó afuera alito vitales pero es como que viene de nacimiento si sos feo tenés que ser ¿pianista? claro no puede ver un pianista lindo tenés que ser feo pero no es conocido son horribles pianistas pero lo tenés al señor el pianista de Patricia Sosa era horrible pero el señor no yo soy feo pero toco muy bien el piano eso es lo que importa no sos feo bueno gracias esto termina sin ropa hagamos un programa sexy sex no vamos a terminar hablando cualquier boludez si es el último programa para que habla de música si hablamos todo el día esto es rock aparte del rock aparte el coco decía que los defensores en boca eran muy lindos entonces quería defensores muy feos que los músicos sean feos no tiene nada que ver es el movimiento de sus dedos pero el coco vacío pero el coco vacío no sabía nada bueno no 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 es una pequeña comparación si el guitarrista salta baila se mueve por otro lado pero critica te voy a decir por qué y te lo voy a comprobar que el coco vacío no sabía nada porque los chicos de seleccionado que nos han hecho los campeones del mundo son muy lindos muchos paredes es un morocho de ojos azules mucha peluquilía mucha peluquilía no pero paredes es un morocho de ojos azules ahí cambiamos no importa los ojos azules se los saca nadie no no bueno no importa a Sonia le gustan los ojos azules ya lo sabemos claramente no no porque me gusta de ir para hablar mucho mucho que acabo de hablar con Marcelo Horacio que te fue con él y no tiene ojos azules ya lo voy a conocer porque Marcelo mi hijo me lo va a presentar vení ¿por qué teníamos que hacer un programa de rock? no 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 vení vení yo tengo que decir que son todos vení 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 sumate vamos che sumate en este último programa en esta última tres cuartos de hora que nos queda no entramos más vas a venir a brindar al final no sé me pone rebelde la operadora no acepta órdenes a ver ella es la sonidista es operadora no no tienen un parecido porque él tiene un parecido porque no sabe de sonido a Cris Cornell tiene un parecido y él tiene un parecido a un actor de cole la puta madre que te conozco Ariel te conozco hace tanto tiempo y nunca me di cuenta que era el parecido a Cris Cornell que caras que estaba haciendo yo que no te miraba hay que ver como lo miraba en un rato se levanta y se van todos así te digo claro en cualquier momento se levanta esto es lo que pasa cuando en un programa de radio hay bebida me estás nombrando un líder que te puedo decir que Cris Cornudo no, no era un hijo no, igual te voy a corregir algo no es que pasa en un programa de radio cuando hay bebida pasa en un programa de radio cuando se divorció la conductora entonces hablemos de eso vamos cada vez que venimos es una historia nueva vamos, contemos ya estuviste disfrutando de la soltería Sonia ya sabe la verdad Sonia ya pudiste disfrutar de la soltería ah, sí yo quería ir me estás escribiendo la pregunta no, no te escuché perdóname ya pudiste disfrutar de la soltería ya estás disfrutando de la soltería al toque al toque no tuvo que pasar mucho tiempo no es que está hablando de ojos azules al otro día ya estaba disfrutando porque como yo fui la que me quería separar ah, el otro día ya tenías todo planeado ya tenías todo arreglado yo lo decidí así que cuando llegó le dije toma, acá tenés tu cosa te tenés que ir te tenés que ir y yo ya estaba la temperatura la temperatura que hay en este lugar ya estaban otras ya estaban otras bueno, no importa no, yo soy como María Calas cuando termino un romance termino en el hospital bueno, no pero yo lo encontré un romance no fue un romance igual fue un suplicio de tres años y medio con seis separaciones en el medio la última yo ya la había decidido hace tres meses que me tenía que separar ya está ya estaba ya estaba año nuevo vida nueva claro la última vez que me dijo vos debes tener otro elijacate en tu cosa te tenés que ir listo no pasa más nada acá tenés mucho si tenés tanta duda andate ya bueno, no importa chicos hablemos de lo que pasó en todo este año no hace falta veníamos bien así como está lo que pasó con Ilógica todo este 2022 estuvo bueno y qué se viene para el 2023 no tenemos ni la más pálida idea claro, algo mejor pero no sabemos qué sabemos que queremos más yo les tiré también no, acá o sea se van a venir muchas cosas hablemos de lo este mes todo lo que hicimos contame todo lo que hicimos y este mes cerramos la plata presentación de disco en el Roxy y presentamos para navidad para toda nuestra gente la live session completa que grabamos en la nave de Osberg que da mucho que hablar y eso ¿dónde lo podemos ver? en YouTube en el canal Ilógica Ilógica Rock pueden encontrar trackeada o la live completa recomiendo ver la live completa primero ¿cómo se nota que estuvo la nave de Obre y que habla técnicamente perfecto ahora? no olvidate ¿cómo se nota? y en poco tiempo vamos a estar subiendo también temas de bueno, de la presentación del disco en el Roxy vamos a subir también el tema que hicimos con Cici Hansen bien así que estén atentos ahí a nuestro canal de YouTube Ilógica Rock nosotros en Cuarenturro ya lo subimos vienen atrasados los propios Ilógica igual me parece que vamos a hacer un tema, ¿no? para grabar creo que vamos a hacer muchas cosas vamos a hacer muchas cosas seguro que sí algo bueno tenemos que hacer o sea, no va a quedar ahí ya estuvimos hallando o sea, tienen muchas cosas pequeñadas en unos colitos yo no voy a quedar eso es el principio de algo grande ya lo van a ver hay algo que van a hacer ustedes y que no lo saben pero yo se los voy a comunicar en este preciso momento el año que viene en 2023 ¿cuál es tu rol? va a ser la cuarta película en homenaje rock internacional en este caso hicimos 13 en homenaje rock nacional viene la cuarta en homenaje rock internacional y la gente de construcción ilógica van a estar qué bien no sé si quieren o no quieren pero van a tener que estar porque lo digo yo es el rock internacional pero en Argentina exacto siempre van a estar un placer que no hicimos en este programa hay que hacer hay que sacarse la ropa empezar el año no, no, es una película hay que tocar bueno, no sé cuál va a ser el hilo conductor de la película no sé si la voy a hacer igual que tú bueno te pongo a sudar con el guión tenemos como una saga ya tenemos tres y viene la cuarta con la misma saga tendría que ser pero bueno no sé capaz que se me ocurra algo distinto no lo sé acá estamos entrenándonos en compaginar y cosas locas lo único que les puedo decir no les voy a adelantar los músicos que ya dijeron que sí porque no lo vamos a adelantar pero sí les puedo decir que se va a firmar en La Boca bueno ya tenemos las locaciones y todos en La Boca en un bar muy lindo rockero, bien rockero bien de La Boca como a mí me gusta no, no, no andamos por ahí pero no por ahí cerca no, no así que esa es una de las cosas que les puedo adelantar y a mí me gustaría hablando en serio me gustaría que participen saben que Guita no hay que ya donoren pero me gustaría que participen va a haber más de 30 músicos en escena hola va a haber más de 30 músicos en escena y me gustaría que ustedes estén porque ilógica no estuvo en ninguna película no, la verdad que no no nos invitaron nunca tendría que estar ahora ahora en esta vamos a estar 2023 a pleno un placer y de construcción y van a venir porque voy a presentar el documental eso quiero que me hables en marzo porque resulta que íbamos a ir a la galería ¿cómo se llama la galería? ¿está bien? no sé no sé vos hablaste con el director la galería la galería la galería la tengo en el whatsapp bueno perdón no me acuerdo no me acuerdo no, que fue papá ahora el señor de la galería el dueño de la galería entonces no lo pudimos presentar ahora porque es papá pero en marzo claro que cree que hace chuchuchuchu que le haga pipipipipipipi es todo eso después de todo eso le presentamos en marzo que va a ser para marzo que ya va a tener 4 o 5 meses de bebé claro documental que paciencia de todas las sí una paciencia tengo 7 años llevo con este documental ¿7 años? sí 7 años porque no porque me lo fueron pasando uno quería hacerlo dijo que no el otro es mucho trabajo mucho trabajo es mucho trabajo todo ¿a la gente no le gusta trabajar? no le gusta trabajar entonces bueno el tercero es la vencida que es un amigo de Javier que se llama Leandro Di Marco tuviste que venir vos claro apareció para solucionar el tema bueno vos estás en la película como productor fue Leandro bueno Leandro y vos y entonces el el viste no le gusta él es tímido los pianistas son tímidos no le gusta menos listos hablan a través de las teclas hace un montón de cosas pero no las quiere decir no eso porque es lindo no tiene que hacer mérito toca todo toca la guitarra si no si fuera Fio estaría contando todo lo que hace 20 veces en realidad lo tendría que contratar a alguien porque realmente es estupendo toca la guitarra el bajo todo es bueno el compositor soy bajista y guitarrista frustrado las dos cosas no bueno como te decía escuchame y entonces cuando son como 20 testimonios de artistas que pasaron por el café Einstein bien es que bueno hace 7 años que están ahí algunos ya se fueron pero están en el documental y en marzo bueno si lo presento en esta galería bien que me avisaste no nos acordamos el nombre y vamos lógica entraba a comprar un café aparecía en el medio de la filmación porque ellos alguna vez fueron entre los artistas está Sergio Rotman Capuzotto Tortola lo conocen lo conocíamos claro claro y bueno un montón de gente Miguel Peronel el polaco gramática Pil bueno mucha gente tiene un tiempo de gestación largo si aparte es un documental casero porque lo filmé yo que era un desastre total porque yo no tengo ni idea fui con mi Nikon y se mueve por momentos confirmaciones de aquellos años son movidas confirmaciones de aquellos años cuando la cámara se mueve tiene rock si vos le ponés rock queda bien no no y me dijo lo que pasa que no era la idea no era hacer un documental en un principio claro iba a ser un libro iba a ser un libro pero no escribieron el libro y como se llama ese director que mueve la cámara no se no se nada de cine si vos sabes también soy un cinéfilo frustrado tiene como se llama si sabes quien es no te está queriendo tirar letras sabes si bueno se mueve pero el director le encantó porque es Perrones y es a Perrones trabajé obvio que es muy salió natural claro traers traers cabezón cámara bueno no me pasa la letra no te aporta no te aporta bueno entonces le encantó al director ese movimiento que tiene que es muy muy natural pero no bien o sea no es que sea natural sino que yo no soy cineasta no sé filmar yo con esta pregunta eso fue filmado durante los años que estaba el café no 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 yo fui tuve que ir a los estour a la casa de la gente a filmar y con el casetito el audio entonces hice un trabajo enorme Leandro Di Marco porque tuvo que transcribir todo eso editar y ahora hay que colocar bien el sonido porque no es tan fácil el sonido nosotros queremos a todos los sonidistas son todos una masa siempre nos fue bien con todos los sonidistas por la duda por la duda que alguno te toque y ya escuchaste pero a nosotros todos los sonidistas siempre nos tratamos muy bien bueno yo tengo el acúfeno por un sonidista porque ¿cómo se llama esto? yo tocaba en el arlequín que quedaba en el abasto como un sótano y el señor sonidista que no sé cómo se llama porque ya la perdí de vista y lo quiero perder de vista me dio un un volumen lo que le hicieron a Luis Miguel ah le hicieron a Luis Luis Miguel Luis le tira flores ¿cómo se llama el ruidito que te sale en el oído? es tinitus tinitus es lo mismo tiene tinitus porque un sonidista le dio hablemos de la guerra entre los músicos y los sonidistas de hecho está las imágenes donde el chabón hace así y lo mira el sonidista convenciendo y ahora le tira flores ¿viste lo que hace cuando se enoja? las flores que le tira a la chica él se las tira al sonidista bueno pero claro el bafle grande estaba al lado mío me dio el bum y me lo cagó y vos tenés también ese gui cajas del oficio tengo el no tengo pájaros tengo como un paraíso propio eso es lo que me lo había contado lo del ruido el guis y pero pájaro locura locura se llama locura total y después otra tiene el tweet y dando vuelta otra anécdota y ya los dejo el día de la presentación del disco mi religión en el 86 que la hice en Starlight que era una discoteca que quedaba en cabildo y juramento hacíamos matinee o sea hacíamos tarde y noche estaba repleto el lugar y cuando se fue a dormir el sonista se quedó dormido y eran las 4 y 5 de la mañana y no volvía y toda la gente gritando hasta que yo en un momento dije ¿dónde está este boludo? y estaba al lado mío salió despertado salió despertado la historia de los sonidistas chau bueno yo de tanto cubrir shows he visto lugares que sonaban espectaculares cambiaron el sonidista y se vino a pique mal el lugar es como el que yo he visto con una perilla te pueden complicar la vida es importante el sonidista ¿y el monitoreo? el monitoreo también porque si no te escuchás yo ya me acostumbré a cantar y a tocar sin escuchar nada pero cuando se escucha bien lo disfrutás es otra cosa ¿cómo fue el sonido en Der Roxy? ¿cómo te sentiste con el sonido en Der Roxy? o sea me quedé tranquilo porque sé que para afuera sonaba bien pero en principio no escuchaba nada se me cortaron los monitores pero pregunté porque cuando se escucha bien o sea imaginate que toco en el sub así que estoy acostumbrada a tocar el ruido pero el problema porque yo doy clases de canto el que se lo dije el problema del monitoreo por dentro lo tenés que pedir sí o sí porque se te van formando nódulos te vas quedando sin voz sin voz vas quedando afónico al tercer canción ya por más que respires si hagas todo lo que tenés que hacer no tenés no recibís no le podés dar un detalle o sea si vos te escuchás te estás escuchando podés ponerle clima a la voz a la guitarra si no es todo fuerte pero hace fuerza claro cuando escuchás bien que ya podés cantar sin esforzarte o sea podés poner un clima a la voz y darle intención subir bajar cuando no escuchás nada es todo fuerte incluso lo que hago es tirarme en el piso vos vas a ver muchas escenas esas mías estoy tirada en el piso al lado del monitor a mi me dijeron mirá que rockera si se tira el piso claro porque así yo puedo escuchar y mientras hago mi performance y digo por dentro sonidista puto no me encanta haría un programa entero con las arreglas puto el que clarice qué cualiza yo este año en el programa estuve hace como 3 meses atrás estuve como 20 días difónica haciendo el programa imagínate me quería morir y pedí turno para un otorrinolaringólogo que me dieron para 3 meses y dije bueno se me va a curar la voz de acá que tenga el turno y fue la semana pasada no fue ayer ayer fui te dijo que estabas joya que si obvio ya estoy joya pero me dijo esto ¿por qué estoy consulta? digo porque hace 3 meses estuve 20 días afónica cosa que a mi no me pasa yo nunca estudia afónica y tuve que hacer el programa de radio pero sos profesional de la voz y no fuiste a una urgencia dije yo no sabía que hubiera una urgencia de otorrino en la arreglología yo llamé al médico virtualmente me atendió y me dijo toma esto y pedí un turno y pedí un turno para un otorrino me dijo no pero es la misma empresa donde trabajas vos la que me dijo o sea si no lo saben ustedes entonces me dijo ya te tengo que hacer una fibrolaroscopía ¿qué? bueno dame turno le dije yo no sabía que era porque nunca me había hecho dame turno no no te la hago ahora pasá atrás del biombo y sacó un caña así finita finita con una lamparita en la punta y un aparato de este lado y me dice esto es lo mismo que cuando te hisopás por el COVID le dije no me hisopé nunca porque yo nunca tuve síntomas para hisopar nunca me hice tampoco con la onoscopía tampoco pero me lo dijo como diciendo ya te habrás hisopado muchas veces bueno yo soy de las que nunca tuvo COVID que me haya enterado y no me tuve que hisopar nunca porque no tuve síntomas bueno ahora vas a saber lo que es hisoparte entonces me dijo porque te voy a hacer esto y me lo hizo espantoso porque me metí una cámara por acá hasta acá abajo lo bueno y lo precioso fue que cuando terminó me dijo tenés las cuerdas vocales la garganta la nariz perfecta ahora te miro los oídos estás perfecta y me fui contenta porque dije por un año no me lo voy a tener que hacer que bueno que bueno y yo porque tuve fónica entonces habrá sido alergia uno puede quedarse afónico porque estás hablando mal no tomas el aire o cuando cantás mal no tomás el aire o a veces exactamente o a veces en las emociones porque somos seres humanos y tenemos emociones entonces las iras que no podés desatar claro lo que no podés decir eso eso te lo te lo contenés entonces ahí o alguien no te escucha no sos escuchado y ahí la garganta se cierra o sea también las emociones es culpa del sonidista si no sos escuchado subime los agudos y los medios igual no escucharme a mi gente si le ponés agudo y medio me suele abrir la voz imagínate que tengo esta voz ahora enojada es 10 veces más si no me escuchás a mi es porque realmente no tenés ganas de escuchar que hijo de puta que caño eso les quería contar que caño ya me operé en las cuerdas vocales y me borraron la mitad de todos los tonos si pero no se supone que cuando te operás quedás mejor quedé mejor no pero tenés que respirar yo ya se lo dije nunca respiro la profesora de canto le sale del alma no no claro bueno pero son 40 años clase de canto si si me vendría bien un par de clases porque no sé nada a mi también me vendría bien por el tema de la radio solamente no para cantar para saber respirar y mirá si yo te digo en cualquier momento me voy con vos a hacer hola hola estoy usando acá entonces esto ya no ya después ya no ya se me arruina y si yo digo hola 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 aparte me mata te lo hace con actos desde la panza el acto me mata desde la panza yo que hice el pecho eso es power eso es power y me dijo no quiero cantar hoy menos mal que no quiere cantar no quiere cantar no se que hace yo arranco pero mirá pero sabe que le estoy dando una clase de canto porque vos fijate que lo que le estoy diciendo es que es acá esto es un globo que tenés que inflar si si yo quiero hacer clase de canto con vos para tener mejor locución entonces vos usás la panza y te quedás ahí fijo en el tono el tiempo que quieras porque te quedás de acá de la panza viste que algunos cantantes se agarran la panza si julio iglesia se agarra la panza no julio iglesia se agarra acá arriba el corazón que parece que se va a morir cualquier momento y la idea que haga también se ponía la mano así acá no sé por qué pero muchos cantantes hacen así porque sostenés cuando cantás fuerte entonces ahí no hacés de acá ¿eh? me encantó yo quiero una clase yo quiero clase de canto yo quiero clase de canto con César vamos a probar vamos a hacer el intento a ver a ver clase de canto en vivo no te lo da ningún programa antes lo respiré y es verdad lo quiero a todos en las casas haciendo los ejercicios de César estoy dando un secreto a la gente que hay profesoras de canto que te tienen un año hay que tomar aire como si fuera ¿cuál es tu rote lo da gratis y le haces así? claro siempre te vas a la pileta y te tirás a la pileta pero yo cuando estoy cantando a veces me olvido de todo porque ¿cómo sé? pero guardé todas las técnicas cuando estás con la emoción vas a conocer una voz que todavía no conocés tuya cuando hagas lo que yo te digo bueno vamos a probar a ver dale lo mismo lo mismo con aire dale pancita y aguanto respiro yeah ¿cómo te sentiste? mejor sin esfuerzo ¿ves? claro es verdad tenía razón eso se trata sin esfuerzo tuzán del canto ¿qué canción es esa? tuzán decía puede fallar que son los matalicos eso es un tema de White Snake no te encierres en el lado de hoy me te pedimos no sigas los pasos de tuzán me pasa que empieza así como empieza la voz sola es fácil cantarlo porque sin la guitarra me pierdo bueno ya me se ve quiero la guitarra quiero un tema quiero todo ya me se ve y la culpa de ustedes que yo me se ve yo estaba tranquilita acá y ustedes me tiraron ahí lo lamento bueno ya hicimos la clase de canto ¿qué? el tema tienen que hacer ahora ¿qué tema pueden tocar? uno acá a pena a ver no con la guitarra quiero todo es el programa de despedida bueno uno con la guitarra ¿qué? y la culpa de ustedes que me cebaron ¿para qué me tiraron? y después no me quieren dar ¿no es cierto? ¿esto qué era? ¿sempano? hola hola sí esto es vino no pero es vino no quiero vino 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 esto es vino fumante esto es vino no es vino vino fumante ¿vino a champán? hola hola sí no era decime la diferencia no 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 ya tomo eso pasame la botella ¿ahí podés tocar? sí es fumante más o menos traté de no moverte mucho estamos tomando vino acá está el otro vino este es el que me gusta a mí cariño cariño bueno te estoy en cuatro me olvidó de que está así te estoy en cuatro me veo que está para la técnica vamos a la técnica vamos a la técnica Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video